¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Princesa de la Luz. ¡Atrévete a jugar con nosotros! En este vídeo las imágenes que vas a ver pertenecen a la misma familia. Todas excepto una. Y tú tendrás que encontrarla. Dispones de 30 segundos para cada juego. ¡Comenzamos! Comienza el juego número 1. ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha agotado el tiempo! ¡Ahora un nuevo reto! ¿Te atreves? ¡Comienza el juego número 2! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha agotado el tiempo! ¡Ahora, un nuevo reto! ¿Te atreves? ¡Comienza el juego número 3! ¡Suscríbete al canal! ¡Se ha agotado el tiempo! Practica y notarás que cada día eres mejor. ¡Comienza el juego número 4! ¡Se ha agotado el tiempo! ¡Gracias por ayudarnos a encontrar al que no pertenece a la misma familia! ¡Ha sido divertido! ¡Enhorabuena! ¡Has llegado al final! Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal. ¡Practica y notarás que cada día eres mejor! ¡Si no lo has conseguido, no te rindas! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Gracias por ver nuestros vídeos! ¡No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a me gusta! ¡Espero que te haya gustado este vídeo! ¡Te esperamos en el canal Princesa de la Luz! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete a nuestro canal!